hola hola qué tal están todos he estado viendo vídeos del sur de américa oiga estoy enamorado del salla o de estas danzas de suramérica y empezó en bolivia pero lo que es perú y otros países de suramérica no han usado hermanos hispanos no peleen no peleen por esas cosas no yo lo que quiero decir es que para qué van a pelear ustedes de quién de dónde es de mira yo soy costarricense muy orgulloso de ser costarricense pero el orgullo no es estúpido yo no yo no no interpongo mi orgullo con el amor a mí a mi gente a mí a mi gente hispana porque lo mismo es bolivia perú o argentina uruguay colombia venezuela todos ellos son mis hermanos y yo los amo de verdad y a mí lo que me duele es que por estupideces nosotros peleamos peleamos porque estaba viendo ahí y no sé para ustedes dirán esto es un homosexual o que aún hay homosexuales más 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 hombres que muchos hombres y respeto toda la gente y todos los tipos de gente perdone esa ese término que sé pero me duele yo soy muy sentimental y me duele ver a mi gente pelear entre sí por estupideces yo sé que que eso viene yo yo conozco la historia de de del salla o de la danza corporal o este que viene de bolivia pero perú lo ha hecho muy bien y que me importa a mí quien lo haga pero que sea hispano como nosotros andamos escuchando rock techno o muchos tipos de música anglosajona si nosotros tenemos nuestra propia música que linda música que cultura que qué especialidad yo sé que es esa danza viene de ti de esos de tiempos remotos donde los negros eran esclavos y todo eso e incluso las zonajas que tienen o no sé cómo le llaman a los lados de los pantalones de los caporales de los que bailan esa esa danza significa las cadenas cruzaban los negros porque mentiras o no es cierto lo que le voy a decir eso más que todo fue una música tropical digamos del trope de los negros y lo fueron adaptando y adaptando hasta que se hizo este tipo ah mira los negros han enriquecido mucho nuestra cultura pero hermanos por eso es que nosotros nunca avanzamos en nada porque nosotros peleamos estaba viendo ahí donde hacen los comentarios de gente peruana y boliviana peleando mire qué te importa hagan eso mejor cada día hágase más profesionales yo quisiera que esa cultura llegara a mi país y vea no me da vergüenza decir que la que los bailes típicos de mi país porque nosotros somos un país pequeño y los bailes típicos de nuestro país vinieron de un anexo de una provincia de 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 nicaragua que se anexó a costa rica que se llama guanacaste de ellos tenemos la música típica y a mí no me da vergüenza es música si usted se pone a ver este la música nicaragüense del tipo como le dijera típico 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 es decir las danzas típicas son parecidas a nosotros porque porque no cuando nosotros adoptamos a guanacaste como provincia de costa rica estas danzas vinieron con este país con esa con esa provincia entienden esa a mí no me da vergüenza decirlo en costa rica en la danza que tiene costa rica típicas es proveniente de guanacaste guanacaste enriquecido mucho nuestro país es un con una provincia muy hermosa es una provincia que ha traído muchas riquezas culturales a nuestro país yo quisiera que todo américa se uniera y dejara el amiale ya ustedes que el trasero a los a los anglosajones y y pusiéramos los ojos en nuestras culturas mire bolivia perú bueno muchos países y gracias a los a los indígenas también gracias a los indígenas que por ellos hemos tenido cultura porque si fuéramos por nosotros nosotros ya nos viéramos eh 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 perdido nuestras culturas hermanos bolivianos hermanos peruanos eh todos américa de habla hispana o los que hablamos castellano porque es el verdadero nombre castellano por favor por favor no peleemos por esas cochinadas hagamos eso vean si yo fuera presidente de 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 costa rica yo quisiera traer esa esa danza a mi país yo quisiera es una danza hermosa eh especialmente las mujeres y los vestidos de las mujeres las las ropas de los hombres son lindísimas es cuando yo veo videos de donde eh trajeron esos grupos a eeuu donde yo vivo ahora en este momento y ay me encanta que los gringos vean lo que tienen los hispanos me encanta que los anglosajones disfruten de lo que los hispanos tenemos tal vez yo no conozco mucho de solo los he visto por videos pero que manera de de cultura que manera mira yo estoy demasiado emocionado después william un peruano no sé si realmente es william luna y no me importa si es de bolivia o de perú pero que hombre para cantar lindo eh hay una canción que me gusta de él que se llama niña chay que si supieran que eso me llena de ver que hay gente que tiene música tan linda y netamente hispana sintámonos sintámonos orgullosos de ser hispanos sintámonos orgullosos de tener cultura por favor peruanos y bolivianos regálenme un poquito de eso que ustedes tienen regálenme un poquito de esa cultura tan hermosa y no peleen por eso vea eh la historia ha cambiado mucho los mapas en en suramérica y por eso es que todo el mundo tiene una 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 cultura similar porque somos hermanos él solo ha cambiado los mapas han cambiado las las fronteras han cambiado pero la cultura está ahí no importa a dónde venga hágalo bien hágalo bien para que el mundo vea que los hispanos si valemos la pena dejemos de pelear por estupideces seamos hermanos me siento orgulloso de ser latino y que tengamos culturas tan llenas de pasión de oh a mí esa esa tipo de danza me me emociona y me hace sentir bien y por eso es que quiero que los hispanos siempre seamos niños lástima que a veces somos tan ignorantes y destrozamos lo que hacemos es que este momento yo no sé tengo ganas de llorar y ver que que nosotros los hispanos destruimos todo lo que nos hacen grande por lamear el culo a los anglosajones pero nosotros tenemos mucho que dar al mundo ojalá que nuestro nosotros nos hiciéramos estados unidos de américa pero estados unidos que lindo que nos llamáramos así estados unidos latinoamericanos y todos los países hermanos como aquí en estados unidos que que pensilvania que new jersey que new york con sus diferentes texas tiene sus diferentes músicas y todo eso pero todos unidos y nos sentimos orgullosos de ser un solo país pero siempre peleamos parece que que colom lo que nos trajo fue amarguras y ya se me salió una lágrima ay hermanos porque no cambiamos y seamos seamos un un poder unas naciones unidas amo a mi pueblo hablo a mis hispanos peruanos bolivianos argentinos ay es que yo a veces unámonos los quiero mucho que linda música que linda cultura gracias